así nos viene quedando ésta esta cocinita y nada más, ésta es un edu de un garage, ahorita vamos a acabar de repintar bien repintadito el baseboard y todo eso ya está, vamos a echar a andar el ahí terminé, vamos a ponerlo a echar a andar para que ya funcione y todo esto ya iba quedando, más puro retoque ahorita para pintar puro retoque es para andar pintando ésta es súper tona está súper tita, aquí vamos a arreglar ese que le hace falta, aquí igual le falta este dejarle aquí, para ajustarle y lijarle bien lijadito abajo ahí va su bañito, va quedando, nomás nos falta el shower el showercito allí, igual ya tenemos igual lo que es la lavandería, miren la lavandería ya está alineadita casi